que Andrés Albatierra menciona que no regresaría con Mare Ceballos. Veamos. Aprendí, siempre aprendo. Siempre veo las cosas de esa manera. ¿Crees que si no hubieses expuesto tanto la relación, continuarían juntos? No. No, lo siento. No. ¿Se acabó el amor? Sí. Sí, te puedo decir que sí. ¿Quién lo mató? No importa quién lo mató. Quizá entre los dos cometimos cosas locas. Porque si nos podemos analizar un montón de cosas, no se podría poner una balanza. Como pudimos ver en pantalla, una entrevista brindada en contacto donde la condujo Dora West. Y como bien decir que aclaró que el amor se acabó. Y no fue que un tercero lo exterminó, como se especulaba. Ahora bien, lo de que él menciona que no regresaría como ayer, lo dijo en el trancoso de la entrevista completa. La cual creo que está en el canal de YouTube de Ecoavisa. Así que le invito a que lo visualice. Y como bien, sencillamente decir que al final del día la verdad de los hechos la contemplan ellos y Dios. Así que uno no puede asumir papeles horroles de decir, él tiene la razón o ella no. O ella tiene la razón y él no. Pero a lo personal, creo que hay ciertas actitudes las cuales ha asumido Andrés. Las cuales son reprochables. Reprochables y así mismo que se dice. Porque honestamente termina una relación y automáticamente se ve envuelto en otra. Algo que puede levantar y dar razones a las especulaciones. Pero al final del día, boludo, repito. Ellos saben la verdad de todo hecho. Así que uno no puede estar diciendo, esto pasó así, 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 porque uno no estuvo ahí. Por más que uno quiera dar vida a las especulaciones, uno nunca podrá llegar al fin de las razones.